Satisfechos con la formación recibida y dispuestos a repetir elección. Más del 90% de los titulados de la UPV volvería a elegir esta universidad. Son los datos que se desprenden del informe elaborado por el Observatorio de Empleo de la Universitat Politècnica de València. Comparándolos con el año anterior, los resultados son muy semejantes, menos el dato de alumnos en paro en el momento de solicitar el título que ha subido hasta el 53%. Realmente las respuestas, comparándolas con el año anterior, salvo en el caso de Empleo, que evidentemente sabíamos que iba a caer. Ha caído un 21%, casi un 22% más. Hemos pasado de un 31% a un 53% cuando finalizan los estudios de desempleados. El resto son datos muy próximos. Estamos hablando de diferencias de décimas o de, a lo mejor, un 1% en cuanto a satisfacción con la universidad, satisfacción con la formación, cuando seguirían, repetirían la titulación. El vicerector de Empleo y Acción Social de la UPV, Carlos Ellatz, saca una clara conclusión de estos datos. Como conclusión general está el que, bueno, se ha mantenido la respuesta y simplemente ha caído el empleo, cosa que digo yo que es una confirmación de que el estudio está bien hecho, porque si no se hubiera dado otra cosa lo pondríamos ante la juición. Uno de los puntos de insatisfacción de los alumnos es la formación recibida en idiomas. La formación en idiomas, con todos mis respetos, no se debe dar aquí. El alumno debe venir formado en idiomas y si no se debe formar en otro sitio, desde luego, dentro de la universidad, no. La formación aquí es complementaria, es ponerle la guinda al pastel. Para ello están los grupos de alto rendimiento en inglés, que se imparten en algunos grados. El informe se realiza con los datos recogidos a través de las encuestas, que los alumnos cumplimentan a través de una aplicación informática en su intranet en el momento de solicitar el título. Los alumnos en esta situación han sido 5.300 y el índice de respuesta llega casi al 50%, por lo que el índice de errores es del 1,32%. Es labor de las secretarías de los centros el concienciar al alumno de que deben contestar. Nosotros tenemos que conocer la realidad para poder tratar de mejorarla. Y eso solo se consigue con la respuesta de ellos. El Observatorio de Empleo de la UPV vuelve a solicitar la colaboración de sus egresados a los tres años de finalizar sus estudios.